Duerme en mi jardín Las blancas sucedan Los rostados y las rosas Mi alma muy triste, desarrosa A las flores quiero ocultar Su amargo dolor Yo lo quiero Que las flores sepan Los tormentos Que me dan la vida Si supieras Lo que estoy sufriendo Con mis penas Y ahora día también Silencio Que están durmiendo Los rostados Los rostados Los rostados Los rostados Los rostados Silencio Están durmiendo Los rostados 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 Los rostados